En este video te voy a mostrar como derrotar a Blastoy el imbatible super rápido y sencillo Para esto vamos a llevar a Hariyama al nivel 100 con el teratipo lucha y objeto equipado periscopio Los movimientos a utilizar puño drenaje, tambor, puño certero y foco energía Los EVs lo llevaremos entrenados al máximo en defensa especial y ataque Con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque La habilidad pueden llevar cualquiera ya que no la vamos a utilizar La estrategia es muy simple, le voy a explicar como hacerla y le voy a dejar el gameplay para que puedan apreciar Como le damos in the mother a este imbatible de 7 estrellas super fácil y rápido En turno 1 utilizaremos tambor, luego deben utilizar foco energía A partir de aquí lo que harán es pegar 3 puño drenaje para cargar el teracristal Cuando hayan cargado el teracristal lo que harán es un animal al ataque Y en el siguiente turno van a teracristalizar utilizando puño drenaje Cuando peguen con puño drenaje teracristalizado le van a romper el escudo y recuperarán todos sus puntos de salud Y en el siguiente turno utilizarán puño certero Y listo mi gente, de esta forma tendrán derrotado a Blastoy de 7 estrellas super fácil Espero que les funcione y que les haya gustado este video Y si fue así no se olviden de suscribirse, compartir este videito con todos sus amigos Reventar ese botoncito de like Y como siempre digo, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Si te gusta coleccionar pokémones shiny y pokémones de evento Pues te invito a que te pases por shinyash.com Allá podrás encontrar todos tus pokémones favoritos Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario shiny Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema Utiliza el código AHABS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares ¡Gracias! ¡Gracias!